Colombia con el Ministerio de Defensa se ha convertido en un referente internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, ya que hemos venido desarrollando unos grandes proyectos en la materia junto con las fuerzas militares y las cuatro empresas industriales del GESED, CIAC, Indumil, Codaltec y Cotecmar. Esto ha llevado a que hoy Colombia sea un referente y nos estén buscando en temas de ciencia, tecnología e innovación para el sector defensa.